Y él se ha comunicado, ha dado sus descargos en TikTok y es más, ya han pasado 24 horas de este aparatoso accidente y ni siquiera le abrió la puerta a la Policía Nacional que fue a su casa para notificarlo y para que responda sobre este hecho. Todos se preguntaban dónde está Renan Espinosa. Hasta que reapareció como si no hubiera pasado nada. Bueno, el día de ayer, feriado, uno, Día del Trabajador, tuvimos un accidente de tránsito terrible, pero lo importante es que todos estamos bien de salud. El alcalde de Fuente Piedra, que en el miércoles durante el feriado sufrió un brutal accidente que casi le cuesta la vida, donde las botellas de cerveza fueron un condimento clave. Pequeños golpes, cosas leves, los daños materiales son subsanables. Desde una alejada zona de su distrito, la autoridad de Bill minimizó el impacto y dijo que él y sus acompañantes la sacaron barata. La integridad de todos nosotros está a salvo. Desde ayer, hoy, preocupados también por cómo están los demás muchachos. Todo bien, felizmente, todo seguido para adelante. Ni una palabra para aclarar si era él quien conducía el auto sinistrado, o alguna explicación sobre por qué escapó de la ambulancia para no pasar dosaje clínico. Si es que esta reaparición se dio solo en sus redes sociales, pues ni la policía logró encontrarlo. Hasta su vivienda llegó un agente para notificarlo a que dé su descargo hoy jueves a las dos de la tarde respecto al accidente en el peaje Chillón. Pese a que nadie le abrió la puerta al policía, un equipo de ATV logró registrar que, al parecer, el alcalde sí se encontraba en su domicilio. Se arreglan los lentes frente al espejo una y otra vez. Luego sale con una bolsa, vistiendo un pantalón que sería el mismo que usó horas antes en su TikTok. Ante las evidencias, también estuvimos a tocar la puerta de su casa y esto fue lo que nos respondieron. ¿El alcalde se encuentra? No se encuentra. ¿Dónde está el alcalde? No se le decía, señorita. ¿En la alcaldía debe estar? ¿En la alcaldía? Se supone, si es el alcalde. ¿Y se encuentra bien de salud él? Señorita, no puedo la información. ¡Gracias!